Mi nombre es Manuel Guamán Silva. ¿Qué calle y sector nos encontramos? Estamos en la calle entre la Federico Maxa y la Arana Vidal, el sector del Mercado Sol Divino. Yo vivo como 12 años por acá y este problema de esta agua siempre se suscita y nosotros siempre hemos enviado documentos a la municipalidad, incluso nos han dado copias, detenemos ahí, pero lamentablemente la situación sigue igual. No había tanto problema esta agua para acá porque normalmente la agua se llevaba por Monte Grande, pero ¿qué pasa? Que cuando una señora hizo un colegio en todo el canal, lo comenzó a desviar para acá y el canal lo anuló arriba. Y yo, mire, yo me vi a todos los vecinos de arriba delante de la pared de Sabicé, le digo, mire, no lo dejemos cerrar el canal porque este nos va a perjudicar. Incluso me fui a Sabicé y bueno, por ahí algunos dijeron, ya ando a la señora Vidal y no llegaron. Ese es el causal para que ahorita vivamos como vivimos aquí en el sector. Nosotros hemos presentado unos documentos de que le dé la solución. Bueno, nosotros no hemos hablado de empistado porque vemos que otras calles de repente más asentos también están olvidados, no hacen nada. Entonces, pero lo que le hemos dicho es que nos dé la solución, no importa, ponga piedra, no sé qué acá, pero... ¿Ha tenido asistencia de defensa civil? No, ninguna vez. ¿No se ha secado? No, no, no se ha secado para nada. Como le comento, me viven como 12 años acá y todo el tiempo, cada que llueve, tenemos ese problema de la naturaleza. Pero nuestro alcalde, cuando era en campaña, sí nos ofreció hacer una y otra cosa por la parte baja, pero nos mintió y nunca lo vimos al alcalde tampoco. Ahora no nos hace caso. Ahora ha dicho que ya está en salida, que ya no, como que no le interesa nada. Lamentablemente lo lamentamos, este, su gobierno, el señor Francisco, porque en su campaña electoral nos prometió trabajar en diferentes sectores de Jaén, pero lamentablemente no fue así. Yo considero que es un alcalde netamente inteligente porque un alcalde indolente, porque no ve de repente la situación de todos. Veo que de repente para él sectorizan una sola parte y él es alcalde de todos. No le importa la realidad. Él es alcalde de todos y por lo tanto debe estar en todos los sectores, en donde uno le solicite. Pero vemos que no está dando eso. En este caso, ustedes como vecinos organizados y para dar un claro ejemplo de buen ciudadano, ¿qué van a hacer ustedes? A la cuenta que ahora no tenemos alcalde, se está coordinando con la junta vecinal para traer dos bolquetas de material y a todo nuestro costo, porque nosotros lo solicitamos y nosotros tenemos que pagar. Entonces, es lo que vamos a hacer nosotros porque prácticamente desde la autoridad ya no contamos, ya estamos abandonados. El alcalde, yo le pido que por favor dé su vueltecita por acá, por la parte baja, Sol de Vino para abajo, todo el sector de Sol de Vino a la parte baja, que dé su vueltecita por ahí y vea cómo estamos sufriendo esa gente por acá, tanto sin agua, tanto con el problema de que no podemos pasar. ¡Suscríbete al canal!